A la gobernación de Arauca, vote por Luis Emilio Tobar, junto al logo del Centro Democrático, y así construiremos un Arauca pa' todos. A la gobernación de Arauca, vote por Luis Emilio Tobar, junto al logo del Centro Democrático, y así construiremos un Arauca pa' todos. Comunidad en la urbanización Playitas rechazó el asesinato de Mireya Villarreal por su expareja. Allí se realizó un acto simbólico con banderas blancas, globos y una veladora encendida al ingreso del conjunto residencial. Con banderas blancas, globos, flores y una vela encendida, los habitantes de la urbanización de Playitas del municipio de Arauca rechazaron el asesinato de Mireya Villarreal por su expareja. El pasado fin de semana, allí hicieron presencia funcionarios defensores de la mujer en el departamento de Arauca. Como directora de Mujer y Equidad de Género del departamento de Arauca, rechazó y rechazamos en nombre de la administración departamental, doctor Ricardo Alvarado, este vil feminicidio que ocurrió en el municipio de Arauca. Es lamentable cómo ya 10 mujeres han sido asesinadas, ¿Cómo cuántos niños han quedado huérfanos? ¿Cómo no? Mira que hay una ley, la ley 1761 de feminicidios, donde la violencia contra la mujer es un delito. Si nosotros nacimos de una mujer, fuimos criados por una mujer, educados por una mujer, ¿por qué la maltratamos? Tenemos una madre que es mujer, ¿por qué maltratamos? Nada justifica la violencia contra la mujer. Yo invito a todas las mujeres, a las 130.426 mujeres del departamento de Arauca, para que denunciemos. Para la funcionaria del gobierno departamental, la administración viene implementando la política pública de la mujer. Si bien es cierto, tenemos una política pública departamental de mujer, dentro de los ejes están lo de las casas de la mujer que se han venido implementando, tenemos el eje de prevención de violencias contra la mujer, porque es mejor prevenir que lamentar del programa Mujer Tienes Derecho, Estamos Contigo. Sé que han incrementado las denuncias, porque antes las mujeres nos quedamos calladas y pensamos que la violencia es natural, natural que eso ocurra. A la fecha llevamos 200 mujeres y niñas que han sido víctimas de violencia sexual. Es muy lamentable todas esas cifras, son las que denuncian y las que no denunciamos. Beatriz Palacio, funcionaria de la Oficina de la Mujer de la Gobernación de Arauca, invitó a todas las mujeres a denunciar cualquier caso de maltrato intrafamiliar. La invitación es a que denuncien, todas las mujeres denuncien y prevengamos un feminicidio. Yo sé que si Mireia, que en paz descanse, ella hubiese hablado a tiempo, hubiese ido a la Casa de la Mujer, allá tenemos un equipo interdisciplinario, que las escuchamos, que las orientamos a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Defensoría del Pueblo, a la Unidad de Salud, a la Comisaría de Familia, a cualquiera de esas entidades, yo sé que esto no hubiera pasado. Por eso le invito a todas las mujeres, cualquier persona que evidencie un caso de violencia contra la mujer, que lo denuncie a tiempo para no estar viviendo este momento que estamos viviendo acá, estos feminicidios, es muy triste todo eso que está pasando en Arauca. Nosotros tenemos una campaña que es ni una más, nos queremos vivas. Y prevengamos, lo invito a todos que denunciemos. Y hay una línea, que es simplemente agarrar un celular. Si ustedes ven que están maltratando a una mujer, solo es agarrar el celular y marcar. La línea 155 contiene profesionales especializados en el tema a nivel nacional. Y ahí pueden todas las mujeres recibir orientación a todas las mujeres que son víctimas de violencia. El acto se cumplió en el parqueadero La Urbanización de Playitas, donde prendieron las veladoras al lado y lado de la vía principal. El acto se cumplió en el parqueadero La Urbanización de Playitas,